Música Música Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón, entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús le contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echarse a los perritos. Pero ella replicó, es cierto Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender lo que este evangelio quiere enseñar, hay que tener presente que la mujer que acude a Jesús era cananea, es decir, era una mujer pagana. Sucediera o no sucediera esto tal como se cuenta, el hecho es que en Jesús se produce un cambio, el paso del exclusivismo religioso a la aceptación y el elogio de la fe de quien vive otra religión. Por tanto, Jesús representa el fin del exclusivismo religioso, que no es solamente la aceptación o de la tolerancia y el respeto a quien tiene otras creencias y otras prácticas religiosas. Es sobre todo el elogio de quien tenga las creencias que tenga, tiene la profunda humanidad que se manifiesta en el cariño a su hija, la preocupación por ella, la bondad del que soporta un rechazo humillante y sobre todo la fe confianza en Jesús, es decir, fiarse de quien puede poner fin al sufrimiento. Jesús no le pidió a la mujer que cambiara de religión, Jesús solo se fijó en la humanidad de aquella madre. Tras los gritos de angustia de la cananea, Señor ayúdame, expresión de una fe que surge de la pureza del corazón, se entabla un diálogo entre Jesús y la cananea, en presencia de los discípulos, quienes querían despedirla como una intrusa que no merecía la atención del maestro. Este episodio hay que interpretarlo como si Jesús no le interesa la suerte de los que no pertenecen étnicamente al pueblo israelita, sino de las claves misioneras y culturales que nos dice el Evangelio. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Las aparentes objeciones de Jesús a realizar el milagro reflejan en realidad las objeciones de la comunidad cristiana, representada aquí por los discípulos, para la que escribe Mateo su Evangelio, y que no acaban aún de digerir la presencia de su seno de creyentes convertidos al paganismo. El exclusivismo de la pureza racial de su herencia judía aún pesaba mucho sobre aquellos judio-cristianos de las primeras generaciones. Pero el don de la fe no conoce fronteras de raza, cultura o condición social. Por este milagro y la alabanza pública de la fe de esta mujer, Jesús está señalando la nueva comunidad universal que ha venido a inaugurar, como alternativa a todos los exclusivismos de su tiempo y de nuestro tiempo. La mujer cananea es un modelo de fe. Su oración por su hija enferma, que ella cree que está posida por un demonio, es sencilla y honda. Simplemente dice, Ten compasión de mi Señor. No se da por vencida ante la respuesta de Jesús y va respondiendo a las dificultades que le pone a prueba. Es uno de los casos en que Jesús alaba la fe de los extranjeros, como lo hizo también con el buen samaritano, el otro samaritano curado de la lepra, el centurión romano, en contraposición a los judíos, a los que se le podría suponer una fe mayor que a los de fuera. La fe de esta mujer nos interpela a los que somos de casa y que por eso mismo a lo mejor estamos tan satisfechos y autosuficientes que olvidamos la humanidad de nuestra actitud ante Dios y los demás. Tal vez la oración de tantas personas alejadas que no saben rezar, pero que la dicen desde la hondura de su ser. Le es más agradable a Dios que a nuestros cantos y plegarios si son rutinarios y satisfechos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.